Víctor Víctor A la presa Muy bien ¿Ya llegaron o todavía no? Vamos a ver los que faltan Dime cuando... Ahí está bien Entonces, sigue Los puestos de la Kiko ya tuvieron Los Monster Monster, sigue Entonces, en 5 Muy bien Entonces, empieza en 5 4, 3, 2 1, vamos Vienen los Monster Van por la primera recta los Monster Dan la vuelta en el camión Se andan metiendo abajo el camión Pero no importa, querían revisarlo A ver si estaba funcionando bien Viene el tercer poste, vámonos Vienen determinados sus compañeros Están haciendo piruetas aquí Están haciendo donitas Por el tiempo Vamos, ustedes pueden Ay, 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 ten cuidado En cambio Ya cambiaron de tripulación Bien, entonces En 5 4 3 6 Van frenando ustedes también 2 1 Está listo Este carro Prénale Prénale, prénale Para que no agarre velocidad Ahí van bajando Van bajando Uy, la dirección Como que ahí está 4, 3, 60 Correnle Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Todavía lo pueden acomodar Vamos Ustedes pueden Está corriendo el tiempo Depende El del freno Que no se vayan a quedar ahí La llanta Fíjense la determinación de la llanta Esta llanta es de velocidad De alta velocidad Levante la mano Si van bien Muy bien Del carro Monster Ahí va para abajo Los que están hasta allá abajo Levante la mano Si ya llegaron ¿Qué pasó? Otra vez, otra vez Ah, ok Espérense tantito Porque se vean sus compañeros Y espérense Sigue el otro Monster ya pasó El Terminator ¿Quién eres? Deja la Sí, ok Empiezan en 5 ¿Cuánto? Ah, ok En 5 4 3 1 1 Bien Este carro va a toda velocidad Muy bien Con buena estabilización Da la primera vuelta Por la segunda recta Viene el poste Que no se les vaya a atravesar el poste Tengan cuidado Son traicioneros los postes Viene por esta recta Se escucha como tumban las llantas No se insta de velocidad Porque se van a amarrar los baleros Vámonos Tengan cuidado Ahí viene Ahí viene Está muy bien Bueno, va a ser el mismo ¿Verdad? Sí, ya está Sí Ahí viene No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí viene Prénale Prénale Sí, sí, cierto Controle con los pies Va muy bien Va con mucha Determi... Sí Está muy bien Entonces ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mira Mira